Gracias por ver el video. En la tercera carrera, premio Juan de León. Última ubicación, el número uno, Descosquillada. Salen juntos, trata de hacer la delantera del cuatro, Jurassic Park. A estirar la cabeza, lo sigue Turín. Tres cuartos de cuerpo por fuera, viene corriendo el competidor número nueve. Longway, medio cuerpo adentro, corre el tres. Salmeyer, cuerpo y cuarto por fuera. Último Marquez, cuerpo y medio, viene corriendo el competidor número cinco. Sentimientos a dos cuerpos, corre el dos. Tanqueray a tres cuartos de cuerpo, el uno, Descosquillada. Los últimos, mil doscientos de carrera. Hay lucha delante por dentro, corre Jurassic Park. La cabeza de ventaja, lo sigue por fuera. Turín a dos cuerpos y cuarto adentro. Salmeyer, tres cuartos de cuerpo por fuera. Corre el número nueve, Longway. Cuerpo y medio por fuera, el cinco. Sentimientos a dos cuerpos adentro. El diez, último Marquez, dos cuerpos y cuarto por fuera. El dos, Tanqueray a medio cuerpo. Cierra de marcha, Descosquillada, número uno en los últimos ochocientos metros. Y el puntero, el cuatro, Jurassic Park. Corre con cuerpo y medio de ventaja, lo sigue. Turín, cuerpo y medio abierto. Arrima, Sentimientos a la cabeza. Corre Salmeyer al pescuezo. El número nueve, Longway. A dos cuerpos, está ubicado el diez. Último Marquez, cuerpo y medio abierto. Está ubicado Tanqueray. Tres cuartos de cuerpo, Descosquillada. Cierra de marcha, los últimos quinientos metros. Siempre el cuatro, Jurassic Park. Adelante, corre con cuerpo y cuarto. Lo sigue por dentro, Salmeyer a dos cuerpos abiertos. Está ubicado Sentimientos desde la tercera. Hacen su ingreso a la recta final. Trescientos veinte por el disco. Por fuera, Jurassic Park. Adentro se filtra Salmeyer. Tercero por fuera, Turín. Cuarto abierto, Sentimientos por dentro. Viene corriendo Longway. A los últimos doscientos metros. Siempre el cuatro, Jurassic Park. Cuerpo y medio. Lo sigue Longway. Por fuera, viene corriendo el número siete. Turín a los últimos cincuenta metros. Suracic Park a la cabeza. Lo sigue por fuera. Turín, que pasó de largo el siete. Turín, cuerpo y medio de la tercera. Y cruzaron el disco. inspirador, cuerpo y medio de la tercera. Cerca de ar 25. Cisito, cuerpo y medio de la tercera. Claritar, Żeby atender. Cerca de ar 2. Esmajoridad natural. Cerca de ar 2. Cerca de ar dos. Cerca de arles, Cerca de arpienero del partido. Cerca, evació del disco. Cerca de arpienero del disco. Cerca de arguerda. Cerca de arpar3a. Cerca de arpienero del partido. Cerca de arpienero del disco. Cerca de arreglo, pero sigla en la agua alta, Gracias.